Bienvenides a un nuevo episodio de A brillar. Hasta acá hemos compartido info súper importante para acompañarte en tu proceso, pero algo más importante es tejer redes, escucharnos, compartir experiencias con personas que están en la misma que vos. Hoy es momento para eso. Bueno, por fin todos juntos en el living, qué felicidad. Quiero empezar por Lala. ¿Cuándo sentiste que la transición era algo muy importante? Mira Mariana, yo sentí que era muy importante en el momento en que decidí estar como mujer de día y de noche, sentir en todo momento esa sensación y con poder contarla a mi mamá y a mi familia fue lo más importante después. ¿Y qué significa para vos la terapia de hormonización? Siento mucho orgullo, me siento muy bien, muy cómoda, que gracias a eso, a la hormonización de hoy en día y también a la información del profesional y la ayuda, estoy teniendo como un bienestar agradable, por decirlo de alguna manera, pero muy feliz estoy. Martín, ¿cómo fue en tu casa? No tuve la posibilidad que mi familia tuviera información como para acompañarme, entonces me acompañó mi familia trans y familia de corazón. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y gracias a ustedes también. Y por favor compartan esta información porque seguramente va a ayudar a muchísimas personas. Chau, chau.